En el mundo existen países que debido a su mala economía y pésimas decisiones políticas cuentan con altas tasas de paro, haciendo que la nación se encuentre empobrecida debido a los pocos recursos que disponen. Veamos cuáles son los 5 países con más desempleo. Nepal es un estado asiático que tiene unos 30 millones de habitantes. Es el lugar que se sitúa en una mayor altura del mundo al posicionarse en la cordillera del Himalaya. Es uno de los países más pobres del planeta estando su economía basada en la agricultura. En el sitio la tasa de desempleo es del 46%. Senegal es una nación africana que posee 13 millones de residentes. Con capital en Dakar es un estado desigual con graves problemas sociales. Su economía gira en torno a la alimentación, minería y química, contando con un paro que supera el 48%. Mozambique es un país africano que tiene 21 millones de habitantes. Ubicado en el sur del continente es una antigua colonia portuguesa que alcanzó su independencia a finales del siglo XX. Tiene una baja esperanza de vida, alta mortalidad infantil y débil economía. En Mozambique la tasa de desempleo es del 60%. Yibuti es una nación africana que cuenta con 800.000 habitantes. Es un pequeño estado del este de África donde el Islam es la religión seguida por prácticamente toda la gente. Se posiciona entre las peores economías del mundo ya que el desempleo en la región es del 60%. Zimbabue es un país de África que posee 13 millones de residentes. Uno de los lugares con un índice de desarrollo humano más bajo. Tiene una hiperinflación así como escasez de provisiones y divisas. Es la nación con una mayor tasa de desempleo del planeta ya que el paro es del 80%. Video creado por petición de RafGamesYT. Video creado por petición de RafGamesYT.